Soy 100% dominicana, realmente nací aquí, me crié aquí, así que soy dominicana. Blair viene de Escocia, mis ancestros son escoceses y mi papá es americano. Mi mamá era modelo en su tiempo y mi papá tiene una zona franca aquí. Nosotros somos en total seis, porque hay dos de crianza, uno de padre y pues somos tres de madre y padre. Viví en Santiago y después me mudé para Jarebacoa. Yo aprendí inglés cuando tenía 13 años, tímida y un poquito varonil. Mami siempre de pequeña me dijo, tú tienes un talento que Dios te dio, lo tienes que exponer. Cuando yo comencé a modelar, yo no modelaba en zapatillas altas, todo era en tenis. Yo aprendí a la mala porque dos semanas en clase, o sea, dos sábados yo tenía y era de Fashion Week. Cuando yo salía a la pasarela, yo sentía que yo era otra persona, o sea, yo podía como que ser yo. Mi papá es mi mejor amigo. Yo no me he topado con nada que yo no pueda superar o que no pueda controlar en el momento. Lo primero es poner el amado del Señor. Yo nunca quería faltar y mi mami siempre me decía, Alba María, el colegio va a estar ahí siempre, pero las oportunidades no. Eso yo soy de una administración de empresa. Estaba mi viaje diario a Santiago. La vida de Alba cambió totalmente. Yo no era para nada activa. Nunca me ha gustado como compartir lo mío en la universidad. Mis compañeros me miraban como, pero está loca. Yo no era nada, o sea, yo era una chica sencilla, trabajadora, enfocada en mi universidad y mi trabajo, irme para mi casa, tranquila. Mi mamá siempre me ha dicho que ella quería verme siendo reina de belleza, pero uno como joven al fin no le hacía como que mucho caso. Tenemos un programa de televisión, yo soy la productora, o sea, que yo nunca salía. Mis Mundo, porque Mis Mundo trabaja con fundaciones y mi familia siempre ha surgido lo que es el servicio. Tenemos fundaciones también y siempre ha estado ligada. Mi vida siempre ha basado en Club de Leones, en Fundación Festival de las Flores. O sea, que siempre, el servicio siempre ha estado. Tener entre 17 a 26 años, no estar casada, no tener hijos y estar en la universidad. Un horario totalmente diferente al de una chica normal. Había que levantarse a las 4 de la mañana, arreglarse el pelo, el maquillaje, a escoger la ropa, asegurar que se vea bien y nos acostábamos de nuevo como a la 1 de la mañana. Duramos hasta las 5 de la tarde ensayando, o sea, nada más teníamos 2 horas, William, para arreglarlos. Yo no sabía que se iban a escoger 11. Yo, muy sonriente, pero uno no está pensando. En ese momento uno está bloqueado, William. Yo no escuchaba nada, yo no me estaba esperando que dijeran Jarabacoa. Eso es lo único que yo podía como escuchar. Captar. Exacto, captar. Porque uno está como nervioso, ansioso de que ahora son 11. Y ahí fue que yo dije que son 11 y todo el mundo, Jarabacoa, Jarabacoa. Y yo, oh, nada más quedó un puesto. Siempre me ponían a mí de último. ¿Qué? No, yo me di cuenta en las 10. Cuando había 10 yo dije, ¿qué? No me llamaron. No, dije, no me llamaron. Vamos a llamar 11 candidatas. Yo, oh, Carmen. Por la respuesta que dio. Estaba latiendo sumamente rápido hasta que yo y Carmen lo agarramos de las manos, le dije unas palabritas. Le dije, Carmen, cualquiera de las dos va a ser un buen papel. Sentí una paz, un alivio y alguien me dijo, algo, eso es tuyo. Tranquila, que eso es tuyo. Un alivio. O sea, dije, ya no, es de las dos. Te lo enteré. Que estaban muy orgullosas. Mi mamá es una persona determinada, disciplinada, trabajadora, es digna de admirar. Es la parte más bonita que tiene Miss Mundo, esa con un propósito. Cuando gané, yo no dormía hasta el siguiente día porque había sesión de fotos y después había que arrancar para dejar abajo. No, no. Fue escorrido. Estuvimos un rato con la prensa, compartiendo, cenando y cuando llego y no, madre dice, algo, levántate. Me levanto en la bomba con este gentío. De verdad que yo sentía una felicidad viendo el pueblo de Jarabacoa como salían de su casa. Tenía una caravana larguísima. Comenzamos por Buenavista. Duró como dos horas la caravana, en la Vila. Recorrimos el pueblo de Jarabacoa completo. Creo que cada esquina, cada barrio lo recorrimos. En Inglaterra fue el 14 de diciembre. Bueno, teníamos también como el Miss Mundo Dominicano. Hacemos lo que son los fast tracks, que son competencia dentro de la competencia. Que tenemos talento, tenemos redes sociales, tenemos deporte y tenemos, claro, belleza con un propósito. Y tenemos top model, que ahí fue que República Dominicana clasificó. Fue un honor representar la República Dominicana en aguas internacionales.